En principio resulta necesario señalar que el glisofato es un herbicida químico no selectivo utilizado para combatir plagas y un sinnúmero de plantas consideradas malezas, el cual empezó a utilizarse a principios de los años 70 por la empresa Monsanto, con el nombre de Rodupop y que es el de la herbicida más utilizado en el mundo en la agricultura, agricultura, jardinería e incluso en actividades domésticas. En un comunicado de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de los Reinos Mundiales de la Salud, clasificó a este herbicida como probablemente cancerígeno para los seres humanos. En virtud de ello, la Semarnap ha promovido la agroecología para la producción de alimentos sanos y sustentables para fortalecer la producción local de los alimentos que permita restablecer la biodiversidad y en el año 2019 negó la importación de mil toneladas del mismo bajo el principio precautorio de la prevención de rías.